Sube el paro en Aragón y sube en 129 personas si lo comparamos con el mes anterior, con el mes de agosto. Una leve subida de 0,22% si lo comparamos con el mes de agosto. Eso sí, es una cifra mejor si lo comparamos con el mes de septiembre del año pasado. Es decir, hay unas 4.000 personas menos en situación de desempleo. El paro también sube en dos de tres provincias aragonesas. Sube el paro en Huesca, también en Teruel, pero baja en Zaragoza. El mes de septiembre, según los últimos datos conocidos, finaliza con una cifra de 58.300 parados. Pese a ese incremento, y lo digo muy en positivo, de la contratación indefinida, seguimos teniendo temporalidad y seguramente habrá que seguir trabajando para evitar dentro de esa temporalidad, que en muchos casos corresponde a la estacionalidad, la que todavía está enmarcada en la precariedad. Sigue habiendo contratos por hora, sigue habiendo contratos semanales, y de hecho cuando final de mes coincide con viernes, vemos como en cuestión de horas, los datos del paro empeoran a una velocidad bastante todavía vertiginosa. Esto es lo que decía la consejera de Economía. Vamos a acordar por provincias cómo quedan estos datos del paro del mes de septiembre en EREA. Eso es, Miriam. Sube el paro ligeramente, lo hace en Aragón y también lo hace en el resto del país. Lo hace en España, sube un 0,6% en el caso de España a nivel nacional y en el caso de Aragón un 0,22%. Se sitúan en total en 58.369 el número de parados. Sube tanto en la provincia de Huesca un 3,77% como en la provincia de Teruel un 3,08% mientras que desciende en la provincia de Zaragoza un 0,67%. Gracias, Nerea. Bueno, habéis escuchado ya, Silvia, Óscar, a la consejera de Economía, hablar de que todavía, a pesar de la reforma laboral y del aumento de contratos indefinidos, todavía hay mucha temporalidad, hay contratos precarios y todavía se pueden esperar cifras no muy positivas. Y hay actividades que están muy marcadas por esa temporalidad en nuestra comunidad. Y fijándonos en esos datos que nos aportaban también provincias como Teruel o provincia como la de Huesca que dependen mucho en estos meses, en ese mes de septiembre, del sector turístico y del sector de los servicios. Y eso hace que terminen contratos porque hay una menor demanda. O el sector agrícola, el sector primario también, que de alguna manera termina la campaña agrícola, aunque este año ya por las incidencias climatológicas hubo menos contrataciones, pero hace que finalicen contratos y que esa actividad termine y por tanto se eleve. De los datos de este mes también hay una cifra, la de que más del 60% de los parados son paradas, son mujeres. O sea que el paro tiene en muchos casos rostro de mujer. Y eso es también un análisis que hay que hacer, pero efectivamente la temporalidad va asociada a determinadas actividades. Oscar. Parece complicado hablar de cifras positivas cuando sube el paro, ¿no? Yo no me atrevo a hacerlo, pero desde luego yo creo que sí que hay datos que pueden invitar al optimismo o por lo menos a pensar que el mercado laboral de momento, pero vamos a ver en el futuro, está resistiendo bastante bien la crisis económica que tenemos, la alta inflación, etc. Hay algunos datos, por ejemplo, sé que es el mejor mes de septiembre de 2008, que creo que es muy positivo, que es el sexto mes consecutivo por encima de 20 millones de cotizantes, hablo a escala estatal, obviamente, que el 46% de los contratos son indefinidos, eso también es un buen dato, y hablabas de las mujeres, de ese porcentaje altísimo de mujeres en paro, pero fíjate de dónde venimos, es el dato mejor de mujeres en paro de los últimos 14 años, aun siendo malísimo. Es decir, que es otra cifra positiva y otra también muy buena es que entre los jóvenes es el mejor septiembre de la serie histórica entre parados, entre jóvenes. Entonces, es complicado, como digo, decir que son buenas cifras, pero sí que son datos, algunos de ellos, que son positivos. Siempre hemos hablado, cuando hemos analizado los datos del paro en este mismo programa, en anteriores meses, que parecía un poco que estaba funcionando, por un lado, el mercado laboral y por otro la realidad económica, derivada de la inflación, etc. Bueno, parece que el mercado laboral empieza a mostrar algunos síntomas de flaqueza, pero que sigue resistiendo muy bien esa crisis económica. Ahora, veremos a ver qué pasa en los próximos meses, septiembre es un mes malo históricamente y los próximos meses serán muy importantes. Sí, si realmente el paro se ralentiza, pero no a tantas marchas forzadas como preveíamos hace meses, es quizá por el músculo que todavía tienen las empresas. Un músculo empresarial que parece que también puede ir agonizando. Es decir, si dentro de los próximos meses no ejecutamos medidas de incentivos para que las empresas puedan seguir respirando y no estén accesiados por la crisis energética, que sabemos bien cómo los costes de suministros y los costes de las materias primas están completamente desbocados, puede que sí que tengamos el día de mañana cifras de paro muchísimo peores que ahora. Nos podemos alegrar en parte. Yo soy el primero que hablaba sobre esa gran cifra que me parece a mí de que es el mejor mes de septiembre desde el año 2008, pese a las cifras o los nubarrones que podrían venir. Pero es importante, sinceramente, que no nos confiemos en esta medio alegría, sino que realmente seamos sinceros con nosotros mismos como país y sepamos que el contexto político y económico del mundo es complicado y que España tiene que afrontar, a mi juicio, medidas de calado. No tienen que ser meros parches de aquí a cuatro o cinco meses, sino que tienen que ser medidas de calado. Estamos hablando últimamente de la reforma fiscal, que no se sabe bien hacia dónde va. El gobierno de España plantea una, las comunidades autónomas plantean otra. También la reforma de la subida salarial de los funcionarios. Son medidas que, sinceramente, van a intentar ayudar la situación económica. Hay que acertar. Pero yo no me confiaría. Entiendo a la consejera Gascon que habla con cierta alegría de que solamente ha habido 129 nuevos desempleados respecto al mes anterior, pero esperemos que no sean 800 el mes siguiente y 4.500 al siguiente. Porque a pesar de las campañas estacionales, como la de Navidad, que parece que ya llega y que, por lo tanto, hay muchos negocios que están empezando a contratar, tanto a proveedores como también a personal, no nos confiemos en que llega la Navidad para salvarnos. Hay que tomar medidas de calado para que la economía, por lo menos, siga sobreviviendo. Unos buenos datos del paro también dan confianza a las familias. Y eso hace que, bueno, lo que ahora mismo está siendo el centro de todas las acciones políticas institucionales, el frenar la inflacción, el que haya unos buenos datos de paro, pues también contribuye a que más o menos los precios se mantengan porque hay una demanda, porque hay un consumo. Pero es verdad que las empresas, y especialmente las pymes, dicen ojo, ojo, pensemos en la situación en la que estamos, que está muy bien la ayuda a las familias, la ayuda a las personas, pero pensemos también en que quienes mantienen el empleo y, por tanto, mantienen la economía son las empresas. Y buena parte del tejido económico en Aragón son pymes, ¿no? Y que, como consecuencia de esos costes energéticos, pueden verse en tesituras complicadas en los próximos meses, sí. Yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro en que es verdad que hay que tomar medidas de calado. También creo que es complicado tomarlas ahora con el momento de incertidumbre que hay. Quizás los parches que se están tomando son también necesarios, pero deberían ir acompañado de, a la vez, una preparación de esas medidas de calado. Pero también creo que se tomó hace tiempo una medida de mucho calado, que fue la reforma laboral, que es la que, en gran medida, está provocando que el mercado laboral, como decía antes, sin ser optimista, porque no creo que haya que serlo, está haciendo que resista, que de momento resista. También estamos viendo que va empeorando, es decir, sigue resistiendo, pero las cifras de los últimos meses cada vez son peores y pueden seguir esa tendencia en los próximos meses si la situación económica sigue mal y no tiene pinta de que vaya a mejorar mucho, salvo que, como Díez decía, se acierten quizás en esas medidas.